Continúa el desconcierto en un instituto de Jerez de la Frontera. A primera hora de este jueves, un alumno de 14 años que cursa tercero de la ESO ha apuñalado con dos armas blancas a tres profesores y a dos alumnos. Los hechos se han producido a las 8 y 25 cuando la Policía Nacional ha recibido una llamada alertando de que había una persona armada en el Instituto Elena García Armada. Efectivamente han entrado y han localizado en la segunda planta al presunto autor de los hechos. En su poder, dos armas blancas. Una de las heridas era la profesora de Biología del Agresor. La docente ha sido herida de gravedad en un ojo, aunque no se teme que pierda la visión. Los otros dos profesores y uno de los alumnos han sido trasladados al Hospital de Jerez para ser atendidos por heridas superficiales, aunque uno de los docentes va a ser intervenido quirúrgicamente ya que su lesión es más compleja. Un suceso que los propios alumnos han presenciado con sus propios ojos. Pues llegó el niño a clase, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos y apuñaló a mi amigo en el brazo y en la espalda. Después se cayó, mi amigo fue a apuñalar en el pecho y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida. Lo que ha hecho saltar las alarmas entre los familiares. Yo me quedé en blanco, no sabía ni qué hacer. La verdad que tú llegas, dejas a tu hijo tranquila, pensando que estas cosas no te van a ocurrir. El menor, que según han señalado sus compañeros, sufre un trastorno del espectro autista, ya ha sido detenido y se espera que en las próximas horas pase a disposición de la Fiscalía de Menores. Por el momento se desconocen los motivos de la agresión. Sus compañeros aseguran que el agresor fue ayer víctima de una agresión y que supuestamente sufría bullying. Pero la consejera de Educación de la Junta de Andalucía ha señalado que no había ningún protocolo de acoso abierto. Tras la agresión, el centro educativo ha sido evacuado y las clases de la jornada se han suspendido. Aunque se espera que mañana todo vuelva a la normalidad. Un caso que se suma a otro ocurrido ayer en Madrid. Una menor de 12 años fue brutalmente agredida por una compañera a la salida de su instituto en el barrio de San Blas. La pelea fue grabada y publicada por otros jóvenes en las redes sociales a gritos de Mátala, Mátala. Unos casos protagonizados por menores que lleva tiempo alertando la Fiscalía.